Hola, muy buenas amigos del canal Fanatic Toys Hoy estamos en un unboxing un poco especial Quiero dedicar, es un poco especial porque quiero dedicar este unboxing a un joven amigo y suscriptor que está un poquito malito Él es Javier Frey, nacido en Alcoruña, reside en Madrid y ahora está un poquito malito Es uno de los seguidores que más tiempo lleva siguiéndome Su alias es Chisplay Su alias es Chisplay Y quería, como no somos muchos A ver si pudiera ser que estuvieran los 52 likes Y si pudiera ser que los 52 cabemos Pues le diéramos un... Le comentáramos, dejáramos un comentario dándole fuerza, dándole ánimo Lo que vosotros queráis Para que el chaval, pues se sienta un poquito mejor Vea que... Pues que yo me acuerdo y que los cabemos, pues nos acordamos un poquito de él Todo nos gusta que cuando estamos en un momento bajoncito Pues que se acuerden de ti siempre es bueno La fuerza y eso es lo que yo quiero, amigos Darle like a este vídeo Y dejar vuestros mensajes en apoyo a Javier Frey Alias Chisplay ¿De acuerdo, amigos? Y como... Me ha dicho que su personaje favorito de Star Wars será Boba Fitt Pues hoy le traigo un unboxing de Boba Fitt Prototipalmord Voy sacándolo ya Bueno, si queréis os enseño un poquito la caja Y si queréis os veo No os lo voy a leer porque está en inglés No, es inglés Bueno, no es que no sepa, ¿no? Pero bueno, vosotros tampoco Todos, igual hay alguno que sabe Always Coca-Cola Claro que sí, joder, mijo Entonces, lo que os quiero decir, no lo voy a leer porque Before Hippo, Don't the Familiar Mandalorian ¿Qué? Pues lo vea Pues bueno, como todos los que sabemos un poquito De Star Wars, seguro que mi amigo Javier Frey Sí lo sabe Boba Fett es del planeta Mandalore Es un mandaloriano Y viene a ser El mejor caza recompensa de la galaxia O sea, es un fiera Que lleva su armadura especial En principio, voy a meteros un poquito En la historia de este personaje De este color, ya que todos sabéis que Boba Fett No es blanco, ¿vale? Este prototipo Este prototipo viene Del año 1977 De antes de que se estrenara Star Wars Es el prototipo de lo que iba a ser Boba Fett Se pensaron en principio que este iba a ser Boba Fett Pero luego, pues pensaron en aplicarle pintura ¿Vale? El resultado fue espectacular Boba Fett es uno de los personajes favoritos De todos los seguidores de Star Wars Y en principio fue diseñado como un Super Trooper Lo que vendría a ser un Stone Trooper Pero un Super Stone Trooper ¿Vale? Pues es un Super Trooper Tiene superpoderes Luego, se ve que se lo pensaron mejor Hay un vídeo en Youtube Del día que se presentó el prototipo El actor con el traje Hablando un poquito en inglés Creo que está traducido Y podéis entrar a Youtube Y poner Vídeo del prototipo De la armadura de Boba Fett Del año 77 Y ahí hay un vídeo espectacular Muy, muy, muy bueno A mí me encantó Y para, bueno Si queréis más información O yo que sé Como hago yo Informaros un poquito Sobre las cosas que os gustan Pues ya sabéis Hay un vídeo Muy bueno A mí la figura me encanta La verdad Es un pasote de figura Y Uy Se quedó dentro este pelito Como ahora Os voy a proceder a enseñar Está muy bien hecha Está muy detallada A mí es una figura Que me encanta Tengo Tengo, no Espero hacerme los tres Que son Este prototipo Sería su padre Jean Gocet Y luego sería La armadura Original Que se ha visto En las películas Que es la Boba Fett Normal y corriente Voy a sacar A mí me encanta Esta figura Especialmente porque Trae su trocito De tela No es una tela Que digas Guau Es una alfombra Ahí persa ¿Sabes? ¿No? Pero Le queda bastante bien A lo que es la figura Más o menos sería Ponérsela así Un poquito Así como doblada ¿Vale? Es como si fuera Un rango en el ejército O algo así En la capita esta O como lleva El jetpack y vuela Pues para un efecto Ahí A los superman A los superman Me pongo Dacoe Y Soy superman Pues no Soy Boba Fett Bueno amigos Como os digo De accesorio Os trae Su jetpack O mochila Cohete Muy bien detallado Voy a hacer mención Honorífica Y especial A que La figura Más cara Vendida O subastada O subastada Como queráis De un muñeco De Star Wars De una figura De acción De Star Wars Es Un Boba Fett De 3 3 cuartos Que llevaba Esta mochila Solo que Lo que es el cohete Tenía un botón Se accionaba Y el cohete Se había disparado ¿Vale? ¿Qué pasó? Que Pues que en el año Que salió Vamos a poner Salió en el 77 La figura No sé si Fue esta figura O fue de la misma compañía Otro muñeco De otra No sé si fue de Sí Creo recordar Que es Una figura De Star Trek Llevaba un Accesorio pequeño Y varios niños Se ahogaron Entonces ¿Qué pasa? Que cuando sacaron La figura a la venta Ya tenían varias demandas Por lo de las piecitas pequeñas Y Entonces ¿Qué pasa? Que dijeron Joder Hemos puesto a la venta Un muñeco Que dispara Un pepinillo pequeñillo Que es capaz de hacer Que se mueran Todos los niños pequeños Que hay en Estados Unidos Nos van a inflar a demandas ¿Qué hicieron? Los retiraron Con el problema De que como los habían puesto A la venda Creo que se vendieron Diez unidades De ese muñeco Diez unidades Las cuales A lo mejor No ha salido más Que una a la venta Que es la que se ha vendido Por 250.000 dólares La que se vendió Y bueno Pues eso es para Que sepáis un poquito Qué historia tienen Estas figuritas Y en especial Boba Fitt Que es uno de siempre Los más codiciados Por conseguir Por todos los que Somos así un poco frikis Siempre queremos tener Cosa que Boba Fitt Siempre ¿Vale? Entonces pues aquí está la mochila Como veis lleva su misilito Con Una aplicación de pintura Es blanco en su base Y luego lleva aplicaciones De pintura en color plata Aquí lleva una antenita Con plata y negro Los propulsores también Vienen detallados Bastante bien la mochila Está bastante bien hecha Yo creo que no me gusta Que vienen en blister Y como Están cerrados Ya no sé el tiempo Que llevarle a la tienda A lo mejor 20 días que lo tengo Yo en mi casa Un mes ¿Vale? Pues entonces a lo mejor Se deforma un poquito esto Y pues Si no se queda Pues siempre tienes que estar Así un poquito Para que se quede la forma Pero bueno Al detalle Está muy bien hecho ¿Vale? Luego las armas Trae una pistola blaster ¿Se ve bien? Cámara ¿Sí? Trae esta pistolita blaster Que cuando pueda Y tenga La de Boba Fee Haré una comparativa Para que veáis que Aunque las dos figuras Son espectaculares En esta no se han esmerado Tanto en lo que es La realización De las propias armas Porque es un simple Plástico ¿Sí? O sea El arma está bien hecha Porque el arma Es igual que el Que el del otro De la otra figura Del otro Boba Fee Solo que no vienen detalladas Simplemente una pistola Negra En plástico negro Al igual que sería El fusil blaster Que Os voy a dar un detalle Muy Muy bonito Para que veáis que tampoco Se vuelven locos Diseñando un arma En la guerra de las galaxias Que dice Hostia Es que el blaster Más guapo Esto Es el blaster ¿Vale? Si os fijáis Lleva aquí Una pequeña ornamentatura Aquí en la culata Un pequeño Pequeños adornos ¿Vale? Este arma En el del otro Boba Fee En color El arma viene Toda detallada En color Todo esto Todo viene Muy bien pintado Y esta como veis Simplemente es Un arma realizada En un plástico negro Y simplemente Es un prototipo ¿Vale? Es un prototipo No es un prototipo De hecho que todas las figuras Que traen armas Suelen venir En un plástico negro Exceptuando las de Boba Fee Que vienen todas pintadas A lo mejor llevan Una vetita plata Pocas cosas más Ahora las del 40 aniversario Si que es verdad Que por ejemplo Han Solo Si que se notan Que se lo han curro Un poquito más En el efecto de la pintura Como desgastado Y todo esto ¿Vale? Pero tampoco Se han esmerado tanto Como ya veréis Las armas de Boba Fee Son espectaculares Y lo que digo Que tampoco Se han estrujado tanto En los diseños Si vosotros Fijáis bien Esto sería Lo que vendría a ser Un revólver Del western americano O sea Le quitamos la culata Con una copla Y es un Es un revólver De los vaqueros Con una mira Y punto Le acoplamos Una culata Y ya tenemos Un fusil blaster Para la guerra De la galaxia Señores Sorprendente el diseño Estrujamiento De los O sea Es una cosa Que contratan allí Dice Vamos a contratar A los mejores Diseñadores Que hay Para hacer una película Y se les ocurre Diseñar Este fusil blaster Es para coger Al que lo diseñó Así con Pero a tamaño real La réplica Poner al tío Con el cuello En una piedra Y darle con la culata Hasta que le salga La vértebra Por la oreja Ya os lo digo O sea No os lo habéis currado Tenéis que haber hecho Un pedazo blaster Que lo flipa Bueno Es mi única pega La pistola es una pistola Y es una pistola Y aquí la han cagado Porque es una pistola Con una culata Ahí tus cojones Dale Dale al residente De goma Ahora vamos a ir un poquito Con el rango de movimientos De la figura O si queréis Mira primero Os la enseño Un poquito más En detalle Para que veáis Que está todo Todo muy bien detallado Lleva aquí Su lanzamisiles En el puño este Porque aquí Se supone Es un lanzamisiles Es una especie Como Cuando quiere Subir a Por ejemplo Al piso 3 En vez de subir Por la escalera Tira el gancho Y sube Y si no usa La mochila Cohetes Este no sube Ni ascensores Ni escaleras Va preparado Para todas esas cosas Aquí lleva su lanzacohetes Aquí en este giro De lo que sería Esta articulación Del codo Aquí lleva Como una especie De cuerdecita O gomita Vendría a ser Del mismo material Que esta cincha Que lleva aquí Que sería Como unos galones Algo así Vendría a ser Un adorno O unos galones Y ahora si amigo Vamos con la articulación Como se ve La cabeza Bien detallada La aplicación de pintura El típico Bojo en el casco Porque El casco Es el de Boba Solo que El original El Boba Feet en color Coge el casco De su padre Y se lo pinta Al color que lleva Su armadura Pero es su casco ¿Vale? Entonces Los tres Llevan el típico Bojo En la cabeza Este no viene Con las Lo que serían Las aplicaciones De gastadora De pintura Porque al ser Un prototipo Vienen todos Muy blanco Y es lo único Que lleva A lo mejor Un poquito aquí En la máscara Porque es típico Y vemos Que lo que sería La funda Para la pistola La pistola Encaja siempre Siempre encajan Perfectamente En sus fundas Esto sí que Hay que darle Un aplauso a Abro Porque encajan Y quedan siempre Perfectamente Al igual que lo que sería De ponerle el blaster En la mano Quedan espectaculares Así que De verdad Que en eso Se lo curran Siempre quedan Bastante bien Y esta es un poco Una cochambra Porque le tienes Que meter el dedo Así Así Hacer aquí Par de maniobras Ilegales Con la figura Casi llegar a partirle Los dedos Porque como lleva La culata Pero es que este arma Creo que va En esta otra mano En la otra va La pistolita Y en esta Si creo que es De todas formas Ya os lo digo Puesto un poquito Por lo que es que Hay que meter aquí El dedo gordo Y enroscarle La empuñadura De la mano Yo que soy Un poco nervioso Igual acabo Antes rompiéndole la mano De metiéndole La pistola No Ha entrado Ha entrado Muy bien Muy bien Vale El dedo Que has hecho En tu DDT Pues bueno Esto sería el resultado Se me quedaría Como si la apoyáramos Así un poco En el hombro Para pegarle Un cañuflazo Al que se ponga De frente Muy buena figura Le entran muy bien Las armas Lo que vienen siendo Las manos Le entran Bastante posables Siempre Y esas cosillas Que le encaja Su dedito En el agujero Del gatillito Y todo Son Siempre Hechas al milímetro Y bueno Ahora si vamos A ir un poquito Con lo que sería El rango De articulaciones Mueve la cabeza La gira Completamente 360 grados Hacia abajo La mueve hacia arriba Es un movimiento limitado Ya sabemos Todo que las figuras De acción Lo que son Los movimientos De la cabeza No son su fuerte No es una cosa Que te vomita la espuma verde Y todas esas cosas Si te la has vomita Pero luego Este rango De movimiento Son un poquito Más limitados Lleva un casco Ya lleva un casco Pero los que no llevan casco Tampoco es que se Si de inloque en el cuello ¿Sabes? Ahora Los brazos Lo que es el hombro Gira 360 grados Y a la hora De subir Si tenemos aquí Amigos Un pequeñito problema Que es que Como lleva unas sombreras Pues encajan Un poquito En lo que viene siendo Vamos a detallar Un poco más con esta Que se ve mejor La sombrera Lo que sería No le permite hacer El movimiento De levantar el brazo Al completo Como si tienen Otras figuras Pero si lo pones Hacia abajo Tampoco es Pero es por la armadura No me he puesto Nunca una armadura Yo creo que Ninguno de vosotros Tampoco Pero si veis Películas del medievo Todo que lleva una armadura La movilidad Se reduce bastante Entonces está Claro que al llevar Una armadura Pues la capacidad De movimiento Va a ser siempre Inferior Pero bueno Muy buen movimiento Porque para las Para las poses Que tienes que hacer Con él Tampoco te exige Que tenga mucho Movimiento en el hombro Luego si tiene Un buen movimiento En la cadera Porque gira Completamente Sobre sí mismo 360 grados En la articulación Y luego tiene Movimiento hacia adelante Y algo de movimiento Hacia detrás Algunas poses Buenas se pueden hacer También como si mirara Al cielo Viera pasar El alcohol milenario Pues saca su Lanza de vino Lo destruye Este es un asesino Del área No puede ver No puede ver Nada que huele Le dan vidia Luego bastante detallado Lo que es el cinturón Está muy bien detallado Aunque sea en ese color Luego si tiene Una característica Que para Por ejemplo Poderle Mover las piernas Lo que es el cinturón Si que es un poquito Que lo puedes mover Todo hacia un lado Hacia el otro Para poder moverle mejor Lo que es la La articulación Que tiene aquí Que no sé yo Si tiene o no tiene Se supone que tiene Pero bueno No las mueve demasiado Vale Seguimos con La del movimiento Tiene aquí Lo que pasa Es que lleva una gomita Esta gomita aquí Pues yo No quiero pensar Que pudiera Romperse Pero a lo mejor Si tensamos demasiado Lo que sería El antebrazo Hacia adelante A lo mejor Ahora no Porque es nueva Pero a lo mejor Con el paso del tiempo Esa goma Se queda un poquito Más endeble O más Pues lo que suele pasar Con este tipo de tela Pues que se pueda llegar A romper De ser un poquito vieja Como cualquier tipo De tela o plástico Que se deteriora Bueno Pero el movimiento Está muy bien Mueve bastante bien El antebrazo La muñeca Como veis La mano También la mueve bastante Gira sobre sí misma A 360 grados También Es bastante El muñeco Está bastante bien Es bastante posable La mano además Echa demasiado Hacia ese lado Cosa que En la otra mano Como lleva El lanzador de misiles Aquí pegaría un poco Y hacia este lado No tiene el mismo movimiento Pero hacia adentro Sí Lo tiene bastante completo Y giro de 360 grados Como en la otra mano También tiene Su giro Aquí arriba Que con el otro No se puede Pero también Rota Lo que sería El antebrazo completo Ese antebrazo Rotaría completo Luego Lo que son las piernas Tiene un giro Que te permite Girar la pierna Al completo A la altura De lo que sería La ingle De las dos piernas Giro completo De las piernas 360 grados Y luego Doble articulación En la rodilla Esta doble articulación Es un poco pejiquera Pero no Va bastante suave Se mueve con bastante Soltura Muy ligero No tiene He cogido otras figuras Que La verdad Le cuesta bastante Más la articulación Yo lo veo Muy bueno Muy suelto Lo recomiendo bastante De las figuras Que por ahora He abierto Y he podido manipular Es de las que Más sueltas veo De las que O sea No sueltan el sentido De Como otras figuras Que haces así Mi 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 Se mueven todas las piernas Sino sueltan el sentido De que Hay otras que las tienes Que forzar un poquito más Entonces luego Creo Que en la pierna También tiene ese juego O tiene Ese tipo de Que creo Que tiene la de la pistola Por eso no la mueve en casa No Aquí no tiene mucho juego La verdad es que ahí Juego a juego La verdad es que ahí No es que tenga mucho Pero tiene la pistola Bueno Pero la pierna Es que se le gira No a todos los Black Series Se le gira No a todos No a todos Los Black Series Tienen el giro completo De la pierna Y lo tiene Porque yo creo Que es porque tiene Lo demás Y hace el giro más abajo Que al llevar la armadura El cinturón hacia atrás No le permite Hacer un movimiento Y hacia adelante Casi que tampoco Le permite mucho mover Entonces Esa movilidad La ganamos Con el juego Que tiene Aquí en la ingle ¿Vale? Se gana mucha movilidad Con esa articulación Y luego el pie Pues el pie Es bastante interesante Yo siendo apro Y siendo un poco listo Viendo que todo el mundo Hoy copia Uno sobre otro Yo saco una cosa Y yo Saco este muñeco en apro Luego viene Por ejemplo Bandai Te lo sacan Un SH Figuars Y el muñeco es igual Te viene a lo mejor Un pack de accesorios más Y tiene la característica De que tiene una articulación En la puntita del pie Que no suelen traer Lo que son las figuras De apro Ninguna de apro De Star Wars Tiene lo que es la articulación Al nivel de lo que son Las figuras de Dragon Ball Por ejemplo Que tienen la movilidad Toda la movilidad Que tiene esta figura En el pie Que gira sobre sí misma 360 grados El pie Muy posable también Pero carece de la Articulación De la punta del pie Pero bueno Aún así Démonos cuenta De que esto no son No son Uno de los muñecos Que son para estar Todo el día manipulándolos Tú esto Lo sacas Lo pones en una pose especial Que te gusta Luego igual Le haces algún día Una foto Pues es una cosa Que vaya a estar Todo el día manipulando De todas formas Es una muy buena Yo la recomiendo bastante Esta figura Me encanta Y espero hacerme Con las otras dos Espero que Os haya gustado el vídeo Recordar Darle ánimo A mi amigo Javier Frey Alias Cheeseplay Y Espero que os guste el vídeo Y Ya sabéis Comentar Darle like Y a los que no estéis suscritos Si os apetece Suscribiros Pues os podéis suscribir Muchas gracias Por seguirnos Y hasta pronto amigos Hasta luego